En esta finca se está promoviendo lo que es la producción de leche y lo que es el novillo de engorde para efectos de investigación, para efectos de transferencia de tecnología y para efectos didácticos. Estas herramientas son básicamente tecnologías de que las encontramos y el recurso se encuentra en la finca donde el productor tiene el acceso no solamente de cultivarlo, de cosecharlo, sino también de elaborarlo con materias primas que el productor desde su finca puede cultivar y llevarlo a la etapa de formulación, principalmente en este caso a lo que es los bovinos, ya sea leche o carne. Además de conocer cómo es el proceso del fortalecimiento de los estudiantes en todo el proceso de engorde de los ganados semiestabulados, se conoce toda la cadena de producción de engorde, pero también la cadena productiva y la cadena de valor. Entonces eso fortalece mucho la capacidad de conocimiento y la formación práctica de nuestros muchachos y muchachas de nuestra universidad. Estas tecnologías al ser, digamos, producidas desde la finca, pues básicamente el costo de producción en comparación cuando lo compramos en el mercado o lo compramos en las grandes industrias, pues básicamente reducen hasta el 80% de su costo.